Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a analizar punto por punto. El primer punto dice que los extranjeros que se han detectado en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta y Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera por ser rechazados para impedir su entrada ilegal en España. ¿Qué quiere decir esto? Pues que podemos recibir a los que quieran venir por Ceuta y Melilla a porrazos o a pelotas de goma, como ha pasado. ¿Vale? Un poco más o algo así para que te quedes trabado si caes ahí. Seguido a ese tramo de cuerda se viene una valla oscilante para que sea más difícil pasarla. Y después de esa valla oscilante hay un corredor que es ya donde puede entrar a dar palos la policía española. En este caso es la Guardia Civil la que cuida esas fronteras. Y después está la famosa valla de las Concentrinas que ya, bueno, que tiene muchos metros de altura y demás. Hoy la han subido más. Hoy la han subido más todavía. Tres metros. Vale, pues entonces un extranjero que quiera pasar de manera ilegal tiene que sortear todo eso. Si quieres sortear la valla y quieres venir por otro lado, pues ya pasó en el año 2014, intentaron entrar por la playa del Tarajal en Ceuta y le recibieron con pelotas de goma. Se dijo que fue una intervención ajustada y proporcionada, pero hubo 14 muertos. Entonces, bueno, pues está bastante complicado. Ese primer punto para la entrada ilegal, solo por Ceuta de Melilla. No pasa en ningún otro punto de toda la frontera que tiene el Estado. Tú puedes llegar en avión al aeropuerto de Santander, ¿vale? Te vas a hacer el control fronterizo, te piden el pasaporte si no tienes visado. Bueno, es decir, oye, ¿qué pasa? Vienes sin visado. Vas a tener derecho a presentar alegaciones, a contar tu historia y te van a escuchar, ¿vale? Pero no te van a tratar a palos. Segundo punto. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. Esto es mentira. Esto es mentira, pero mentira porque sí. En España, la ley de extranjería tiene un procedimiento de devolución. Si tú entras, si quieres entrar en España de forma regular porque perteneces a un país que necesita el visado para entrar y vienes sin él, vas a tener derecho a un procedimiento administrativo para ver si te devuelven o no te devuelven. Tiene derecho a asistencia letrada, a intérprete e incluso asistencia sanitaria. El que entra por Ceuta y Melilla y que le coge la policía, por mucho que cuente asilo a asilo, le van a coger del brazo y le van a morir otra vez en la puerta de Marruecos para que la policía marroquí le vuelva a echar al monte de donde vino. Se contradice, lógicamente, con la Constitución que tenemos recogido que tenemos derecho a asilo. Se contradice con la ley reguladora de asilo. En España pueden solicitar asilo a todos los nacionales no comunitarios y apátridas, que se les reconozca la condición de refugiado. La presentan, tienen derecho a asistencia jurídica, todo. Totalmente contrario a lo que dice esto que han añadido a la ley de extranjería. España ha firmado, lógicamente, el convenio de estatuto de los refugiados que es del año 51. Este convenio ya se dice que incluso no se puede echar a ilegales. La gente que esté irregular y que quiera solicitar asilo en España es inexpulsable, a no ser que sea fuerza mayor, que ya sea en un peligro público. Entonces, no queremos que entren ilegales, irregular es más que ilegales. No queremos que entren, porque si les dejamos entrar pueden solicitar asilo y a lo mejor hay que concedérselo y todo. Dependiendo de donde vengan, es decir, vos saben que qué tienen. Lo mejor por esas zonas, que son los puntos que más entrada hay o lo más factible para ellos es haber hecho esta opción, que es poder repelirles por la fuerza. Y, lógicamente, se contradice con todo. No se ajusta a la jerarquía normativa. Hemos cogido una ley, hemos hecho con esta ley mordaza, hemos añadido a la ley orgánica de extranjería un punto que se contradice con nuestra legislación y con los tratados internacionales. Entonces, la jerarquía normativa en España, más que la Constitución, están todos los temas de tratados internacionales y europeos que España ha suscrito. Aquí no nos da igual. Pues hemos cogido aquí tres puntitos que no nos da nada. Y el tercer punto, que sería más gracioso, las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto de los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a la establección de la normativa de materia en protección internacional. O sea, entonces ya eres el superhombre que pasas a la policía marroquí, cruzas las vallas. Logras sortear a la policía española, que tampoco sabemos dónde está la línea de meta. No hay ninguna línea de meta. Logras sortearlo cuando llegas a un punto en el que ya han dejado ponerse a periodistas y a ONGs y a observadores y ven que ya han cruzado la frontera. Entonces ya nadie les va a poder echar. Porque claro, si ahí pillan, ha habido problemas. Anterior a esto hubo problemas. La Guardia Civil se quejaba porque ellos tenían órdenes. Les dijeron regular esto porque nos estáis dando órdenes de echar a gente lo que son devoluciones en caliente sin dejarles de llegar aquí a decir por qué han llegado a España. Igual tienen aquí viviendo a su hermano, igual son solicitantes de asilo, quieren solicitar asilo. O igual están de paso que quieren ir a Alemania y nos estáis obligando a no escucharles y a echarles a palos. Bueno, pues tuvieron la feliz idea de en vez de regular lo que era un problema, pues dejar de dar palos a la Guardia Civil. Entonces, en el momento, se ven mucho en la televisión, el momento en que llegan ya a las puertas de los centros de internamiento, que es el primer lugar donde van, es cuando llegan ya cantando victorias. Porque han pasado ya todas las trabas que han podido. Ahí ya la policía ya no les puede coger y les puede devolver. Se abrió una oficina para recoger las solicitudes de asilo a raíz de la publicación de esta ley. En Ceuta, bueno, pues en diciembre de 2016 todavía no había recibido ninguna solicitud de asilo. Lógicamente la gente, en cuanto entraba, no iba a dar marcha atrás a ver si aquí en Ceuta me van a volver a echar otra vez a Marruecos. Eso es lo que tenemos. El concepto de frontera. Vamos a ver. Ceuta y Melilla son territorios, digamos, especiales, pero tienen una frontera al igual que el resto del Estado. Y el que estén enclavados en África no quiere decir que haya que quitarles el Estado de Derecho que tenga el resto de España. ¿Por qué son especiales? Pues tendrán unas circunstancias económicas que haya que apoyarles más, pero que la frontera es la frontera. Si alguien llega a Barajas. Como venían en su día, muchísimos colombianos venían solicitando asilo. Venían con su billete de avión, llegaban al aeropuerto de Barajas, decían, somos solicitantes de asilo. Se les atendía, se les ponía un abogado, se les tomaba todos los datos, declaraciones y demás, y empezaba el trámite. En Ceuta y Melilla eso parece que es imposible, porque para llegar a la oficina tienes que pedir la solicitud de asilo, lo que tienes que pasar es insufrible. Y aún así, ya, para terminar, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que es la intención de esta ley es que en Ceuta y Melilla se bloqueen. No quieren problemas. Prefieren que se vayan ahogando, bien sea que vayan a Canarias o al Mediterráneo, porque hubo gente que fue más lista, ya con la publicación de esta ley, y llegaron a Perejil. Ya todo el mundo conoce el islote de Perejil porque se recuperó, se recuperó que nos lo habían robado en el año 2002, ¿no? Se mencionó en los marroquíes y nos lo robaron. Pues hubo gente que fue más lista y en vez de hacer eso, cogieron unas balsas de goma, eran 8 o 9. Llegaron a Perejil. Y desde ahí, con su teléfono móvil, llamaron a la península y a los centros de Ceuta y Melilla, diciendo que estaban en Perejil, que era territorio español, y que querían solicitar asilo porque tenían motivos para solicitarlo. Descolocó a todas las autoridades y que dicen las autoridades, enviaron a Perejil a la policía marroquí. Y fueron los que lo escogieron y lo devolvieron a Marrocos. Después de estar en territorio español, biológicamente, o sea, si 10 años antes te has pegado con Marrocos para recuperar un islote, ¿por qué ahora a alguien que llega al territorio español no le das el derecho de solicitar asilo? Entonces, la intención de este punto con los extranjeros es una ley, es claro, o sea, es una ley que nos tiene atados a todos, a todos los que vivimos aquí, nos tiene atados, pero a los extranjeros todavía les está dando un punto más, que es el punto por donde ellos tienen acceso a entrar, la gente menos pudiente, porque hay otra gente que puede hacerlo de otra manera, la gente menos pudiente se les está bloqueando totalmente la entrada a Europa, porque es que muchos de ellos lo que quieren es el punto de entrada a Europa, no es que quieran quedarse y vivir en Ceuta, en Melilla, o pasar y quedarse en Madrid o en Andalucía, donde sea, muchos de ellos quieren seguir a visitar a sus familias que pueden tener en Alemania, en Noruega, donde sea, y se les está prohibiendo de esa manera, se les está prohibiendo, imagino que España estará subvencionada por Europa, y a su vez España está pagando a la policía marroquí para que haga el trabajo muchas veces de manera muy excesiva. Yo he conocido gente que no quiere oír hablar de la policía marroquí, de lo que han pasado ahí, que pueden estar dos, tres años ahí en los montes esperando a ver cuándo es la oportunidad para saltar esa valla. Eso es totalmente inhumano, pero los extranjeros, pues de momento aquí no se quieren, no se quieren. Da igual cuál sea su situación, pero no se quieren. No se quieren ni oír lo que van a proponer ni lo que pueden aportar. Y esto es lo último ya, de esta parte. Gracias. 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 Gracias.